La jodida camara esa, porque... No es, mijo. The way, just the way you are. Unas palabras aquí para la Tramboya Cam. Bueno, aquí tenemos... Aquí estamos en el estudio de grabación de... El Gorgi López. Está vivo, es el cantante de Tramboya. Tenemos al conguero Atahualpa Yupanqui de esta venta del Perú. Y esperando al tecladista de Los Ángeles Negro, que todavía no ha llegado. Sigan donde, que tienes un tono de gelo. Dale, díganle, ya me canso. Si me enfocan, pues yo hablo. Bueno, estamos aquí en otra sesión de grabación, esperando a ver qué sale. Porque en realidad, pues como siempre pasa, no sabemos lo que puede suceder. No sabemos lo que puede salir grabado. Además, tampoco sabemos lo que vamos a grabar. Pero estamos grabando muchas cosas aquí. A una invitación cordial que les extiendo para que vean. A partir de 1992, la nueva edición de... El Personal Top Ten. Unas subieron, otras bajaron, unas se fueron y unas que vinieron. Así que prepárense, si quieren saber quiénes son las 10 favoritas. Ustedes verán, es el top ten del amigo aquí, el Cheesy Boy. La nueva gente. La nueva gente. La New Entry, como dicen en el... En el algod... De computadoras. De computadoras. De computadoras y el algod... El New Entry. El New Entry. El New Entry. En el algod de los... De los... De los... Vean. ¿Quién será la nueva contendora en el primer lugar? ¿Se quedó la anterior en el primer lugar? Eso véanlo en el Personal Top Ten. La belleza de tu imagen, me enamora cada vez más. Y cuando oigo tus canciones, parece que me dijeras, ven y amame ya, amame ya. Marta, Marta, eres la diosa del mundo. Marta, Marta, eres el sueño que siempre busqué. Y una vez que te vi, nunca vez el amor encontré. Mi amor por ti es tan profundo. Marta, Marta, te quiero tanto, mi amor. Ras. Marta, Marta, Marta. voces. Tres. Ma la verdad. Buena... Balamon. ami. culpueñg. Aquí tenemos al, vamos a llamar aquí el clásico. La portada de revista. Ay, gente se pierde. La belleza de tu imagen. Tú enamora cada vez. Como un esparcumen. ¡Jajajajajaj, chicos! A ver, vamos a ver hoy. Tenemos un acelito con mi Bici Rich. Tramboya Sertz... La la la... Suave todavía, carajo. Jajaja. Ya coi. Ya coi. Ya coi. No, esa jubia La jubia, la jubia La jubia de ¿Estás ready? Vamos allá Ok, silencio, silencio ¿Qué es eso? ¿Eso fue un brúper? Sí ¡Me voy a quiche! Cuidado, silencio Go ¡Me voy a quiche! 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 que me ha ganado. Igual sí. Si pudiera conquistarte y que fueras para mí. Me ha quedado bien. La portada de revista de belleza de tu imagen. El mundo es mi amor. Cuidado con lo que haces, bebé. Cuidado. Cuidado. La tripita de la N, cabrón. Ve. Y a la derecha. ¡Ey! 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 E' ¡Ey! ¡Ey! Ey! ¡Ey! ¡Ey!